México, Notimex. La Secretaría de Turismo de Michoacán detalló que la ruta turística que inspiró la película de Disney Pixar, Coco, podría pasar por Pátzcuaro, la isla de Janitzio, Tzintzuntzan, San Juan Parangricutiro, Santa Fe de la Laguna y Cuanajo. En días pasados la Secretaría de Turismo, Sektur, anunció que pronto existirá una nueva ruta que recorrerá los destinos nacionales que inspiraron a dicho filme, dirigida por León Critch y Kerrin de homenaje al Día de Muertos en México, en específico en Michoacán. Elementos de la película precisó que además de los lugares turísticos que fueron clave en la película de Coco, la guitarra del personaje, que después usa Miguel, fue diseñada por el laudero mexicano Germán Vázquez, de Paracho, Michoacán, en donde las guitarras son parte fundamental de su cultura. Sobrayó que para la realización de la película, el equipo de Pixar viajó a destinos mexicanos como Michoacán, Oaxaca y Guanajuato para investigar la celebración de Día de Muertos, la cual fue declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Festividades destacó que en la entidad, los cineastas presenciaron como honran a sus muertos los purépechas, además de ser testigos de tradiciones del Día de Muertos, y del uso de papel picado, velas, flores de cempasuchi, que se aprecian en la película. Puntualizó que durante la semana del 26 al 01 de noviembre Coco regresará a la pantalla grande con la finalidad de celebrar el Día de Muertos en México.